¡Suscríbete al canal! 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 ahí vas a la luzita pues ya vinieron tómale y 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 El corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor, se regresó y con ella te lo somos. El corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor, se regresó y con ella te lo somos. Oiga, como ve mi Eduardo Acuña este norteñito de Chuy Aguilar, sobre todo pues bueno, porque lo contrate, ya me había dicho que le gustó, le latió y pues bueno, trae su tuba y trae todo. ¿Dónde está Amanda? Estamos festejando su cumpleaños de Amanda. ¿Dónde estás Amanda? ¿Dónde estás? Que levante la mano. Que levante la mano, que levante la mano. Hey, hey, hey. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años cumple esa Amanda? ¡Ay Dios mío! ¡Ardufo! Miren nomás, así se bautizan en Santa Rita. Acá dale al bro. ¡Ardufo no batalla! ¡Es el cliente de mi clé. ¡Ah! 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 ¡Sí! Bueno, así estamos festejando el cumpleaños de Amanda en Santa Rita. Me decían que era de puro gusto, pero ya salió la cumpleañera. Así es de que vamos con más música. ¡Arrufo! ¿Sí siento que te vas allá por el gabacho? Sí, sí, sí. Tengo que aprender un poco más de inglés porque voy otra vez. ¡Ay! ¡Viezo bárbaro! A ver, ya tienen las traducidas en inglés. No, 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 no. Ahorita, ¿eh? Sí, necesito echarme otras cervecitas para que... No, no. Mejor échense. Échense otra de la buena música que trae acá los muchachos. Chuy Aguilar y sus muchachos en Santa Rita Jerez, Zacatecas, ¿eh? ¡Súbanle! ¿Qué dice la raza ahí en internet? ¡Arrufo! ¿Qué quiere la gente? ¿Cuál quieren? ¿Acá ustedes los cocineros? ¿Cuál quieren? A ver, vamos a ver. ¡Arrufo! ¡Ay! ¡Tóquenle un anujo! Los saludos. Oigan, ¿cuál canción quieren? El Rayo del Vidaló, por favor. ¡Ay, este! ¡Pide unas acá macizas! Tú estás enamorado, cabrón. No, yo no... ¡Ey! Venganse al party. Sigo, polvo. Vámonos, pues, a complacer al... Miren nomás las chuletitas. Ahorita vamos a comer unas riquísimas chuletas. Oigan, saludos a toda la raza que está por allá sufriendo en la Unión Americana. Nosotros acá disfrutando. En el piso. En el piso. Y cantaba la flor de la... ¡Alegre estaba el muchacho! ¡Bueno, algo! ¡Uy! ¡En Santa Rita, Jerez, Zacatecas! El que abandaba las naves En distintos horizontes Cesar Y le sobraban los rumores Y al rayo de Sinaloa No les faltaban mientes A la poder de Sinaloa Apreciado por los grandes Y la voy a hacer... Vamos a hacer la camión Lo apago En este parque de Cerebra ¡Vamos, San Torrido! Un payasada con tres balazos de Uber terminaron aquí el baile el rayito que ha llorido no se pudo remediar para desplazar el crimen lo echaron a tu hueva el rayo, un rayo, un tijuana así no lo asesinaron ¡Arre! por eso no se hace a cara plano le vamos a mandar los saludos aquí está, acá vamos allá por Guadalapá ahí quedó el rayo el rayo de Sinaloa a ver los saludos acá dijeron ¿para quién son morros? ¿para quién son los saludos? es el rayo de Sinaloa saludo a la gente acá un abrazo fuerte ¿cuál quieres mi rey? el gallero ¿para quién? dedícasela a tu papá dedícasela a tu papá ¿cómo anda la coplanera? sí, sí, sí a su hermano y para cheque ¡Arre! en el buecholito ¿otro? ¿a qué tequila? ¿a qué tequila? yo no importa no importa me hablan a mi inglés, español como tito no, no sé que tequila no, no sé no, no sé ella traje pero ella traje pero ella traje que tequila yo no soy no sé sepa no sé la comida a mi chica sinaloa ¿cuál? ah, vámonos con el gallero dijeron para el sequíli para el Junior en que lugar están estos galipos? ahí podemos aplazar el gallero a la gente que nos esta viendo por allá en cámara saludito oigan no mas que bonito es lo bonito y estamos comenzando un ratito mas se va a poner mejor el ambiente sube a hablar muchachos en Santa Rita en Zacatecas con el gallero los saludos hasta Santa Rosa California para el compa Eduardo Acuña para Chuyín Hernández para Jerry Hernández para el rock juego Román Hernández y 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 que viven aquí en Santarra. Pues bueno, vamos a disfrutar una riquísima chuleta. Me dice Erika que están haciendo una discada también ahí adentro, ¿verdad? Sí. Ahí, en Sacatecas. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Este dueñito encargadé! ¡De la montaña! ¡Donde le cajón! ¡Ven, creen, y la cantuncia de claridad! ¡No vale nada! Los hijos del bebé, pero vivían Se orientarían y arreglían a la plana Y la banda ahí está tocando Que no va a llorar, no está brincando Que el cuerno verde El señor que la acompaña Andan todos, desatados Y en una super panada ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? El fruto es mi mejor gallo Armandote y amadito Nació el cuarto rey Llega paz para el imperio El barroche de los martes Mi compadre chato que yo Para todos los martes Quiero ver con el corrido A vencer con el trago No me caeré de los hijos La vida nunca renoña El chabopo me lo dijo Que se me ocurrió avanzar Ya me voy a despedir No me voy a hacer de la barba Y de la barba yo voy a llegar Allá de la barba yo voy a llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Quedaron los siete gallos Y continuamos con más música Con los chachos de Santarra Saluditos A la familia que nos está acompañando Véngelos ¡Véngelos! 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 ¡Échale un shot! Al viejo le he aprendido Mientras este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Cada uno de los amigos Brito por las damas Y por los amigos Así como don David He tenido razones He sido el villano De mis corazones Y no es favorita Y al perder la vida No hay devoluciones Salucita, salucita Chuyiner Randes, tu rola, canijo Jovejo, perrujo María Canezas, Canteca Y Santarrita Nuevo Pero que tanto es Santito Yo nunca me rato Para mis amigos Y ser agradecido Para mis amigos Y ser agradecido Yo nunca me rato Yo nunca me rato Que no es mi clase Ahora que aquí estoy para Se me viene el pensamiento De los que se fueron Cabrón y vagos Cabrón y vagos Y andamos bien alegres En Santarra Si estarán esperando Quedarme en la cama Para visitarme Si quieren Me sirve Cuando me quise Y eso es muy tarde No voy en la cama Quiero verlo Quiero verlo Y no eres nadie De mi encerro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos Yo todo está Así me tratan Así me tratan En Santarra Están juntos Y no por mi desperdicidad En vida En vida Esa la pedí yo Porque un día Se nos acaba Ya que estamos con Como con Ibaracán Nos estamos necesitando Un suspiro viejo Con todo cariño Yo ya sé Yo ya sé Ah ok No pues Como vamos Con las complacencias Muchachos Queremos también La de Andamos 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 complaciendo Oiga Que bonita canción Esta de mi De esta Eso que nomás Grabé un pedacito Porque me agarraron Con la chuleta En la boca Comiendo chuletitas Y pues bueno La grabaré Un pedacito Chuy ¿Cuál viene? En camino Vamos a mudar La rulita Por acá de corrido Correos pesados Correos pesados Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Te queda un suspiro Música Te dio la felicidad Cuéntame Si hoy te dicen señora Has cumplido con la brecha Y ya no te quites Tola Ese mental es un trago Cuéntame El que te llevo del trago Toda vestida De blanco Ese mental es un trago Andro Uno Música 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 Cuéntame Cuéntame como te vas Ya me ganó Dime si que lo haré Dale ese mental Cuéntame 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 Si hoy te dicen señora Has cumplido con la brecha Y ya no te quites Ay 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 Crébalo Música 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 Se sigue ese mental Con estilo Hasta con estilo Espera a ver Espera a ver Me lo presentó Sin querer un día Nos saludamos Después me viene el rumor Que lo vieron a Con los gallos Réctase su pasión Y le apuesta duro En tu ensayo Tienes por el señor Dicen dos o tres Se parece a Mario No voy a decir su nombre No acostumbro a meterme en problema Lo que sí sé que es buen gallo Patea duro Con la pata izquierda Es un hombre afortunado Tiene en su casa Pura princesa Nunca tiene descontrol Si a mí me vio sin la bruza La cabeza Mía señores Es el apego Que yo le canto Con pesar y otros detalles Tiene sus besos Tiene mercancía Pero estando ya lo levanto Ya debo de 30 millones Que ella juega No puede ser su puñada Cuanto el perro No acaba nada Que si se leen Lo cortamos Yo no voy a dejar No se te aburre Ese no es mi problema Señor Que a mí no lo estamos jugando Ya con todas estas precauciones Si no paga usted para su hermano Le confiaron con los patrones Empezaron a movilizarse Hasta que la completaron La mandaron a los estados unidos La mandaron a los estados unidos Hay en letras la necesitaban Era mucho dinero y distante Pero para la mafia ganada Porque el hombre vale a una portilla De una empresa que quiere necesitar ¡Quer워! ¿Quisito el baile señores? ¡Vamos! ¡Ale, les saludos, cariño! ¡Ale, les saludos! ¡Ale, les saludos! Oiga, así está la cosa Para acá fue Santarrita, Gereza, Catecas Ya nos vamos, que pase usted Muy buenas noches, andamos de parranda En Santarra Es necesario decirle unas palabras Muy bien que hoy cabina de su mano Igual que hace un año Ya no se ha volvido Le voy a confesar El mundo más amable Es indispensable decirle unas palabras Lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo Hoy ya lo conseguí Le gusta mucho que le lleven serenata Que le despierten con un beso en las mañanas Y que le regalen La hermosa dulce roca Ese detalle es La hermosa dulce roca